Noticias Caracol. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por ECMC Televisión y en radio, escuchándonos en Radio Superación. Pues me presento con ustedes, mi nombre es Leticia Real Vázquez, también les doy mi correo electrónico que es, se escribe La Fontaine se pronuncia La Fontaine, pero les escribimos La Fontaine 70 Leticia Real arroba hotmail.com y pues para sus comentarios o alguna sugerencia que tengan o para entablar tal vez una amistad, es importante el correo electrónico. También, ¿qué más les puedo platicar? Tengo la formación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.